Ya ve Pues si tenias razón de que el perro nos estaba como atosigando para que viniera Si no y es que ha ladrado como mucho Joder Y sabes Algo sobre El dueño O ni idea Hola bonitos Tranquilo A ver Aquí El perro tiene algo Como una indicación No sabría que decirte Nala El perro se llama Nala Mira pues pone algo más Mira 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 A ver Perrita del pueblo Perrita del pueblo Debe ser un apodo el que le han puesto Pobrecilla Aaaaaaah ¿Qué pasa si le doy a acariciar? Daca, voy a estar sano, no tener ni desnutrición ni nada. Bueno, nada. Y intentaremos que estés lo mejor posible, ¿vale? Tú. ¿Y es macho el caballo? Sí, es macho, lo veo. Y tu compañero esté en lo mejor posible, ¿vale? Aquí al menos no habrá nadie que os haga daño. Tiene algunas herritas, pero están bien cicatrizadas. Imagino que lo que llegaron a Blackwater se habrán encontrado, a pesar, entre lobos... Bueno, puma no, porque lo has cazado tú. Y menos mal. ¿Qué pasa? Tranquil, tranquil. Uy, se me ha precado. Hay que reírse en la gorria. Ahí va. Ahí. Ahí. Joder. Es bastante revoltoso. Klaus es revoltoso, pero... Este es muy impaciente. No, imagino. A ver, también el pobre tiene que haber pasado por a pensar cuánto, ¿sabes? El perro le buscó... El perro le buscó... Bueno, he tenido que pagar el carnicero dinero porque le robó una chuleta. Sí, eso lo supuse. Que si ha estado cisgoneando por aquí, algo habrá cogido de alguna tienda. No pasa nada. Igual, al final, es solucionado. Y también coge una manzana por ahí y se lo dio el caballo. ¿Te hago algo yo al gima? A ver. Da, da, mira. Toma, toma. No hace falta que va a posear todo abrigo. Toma. Así que la perra se llama... Nala. La perrita del pueblo. Ajá. Ahora, la pregunta es... ¿De qué pueblo viene? No sé, pero la persona fue enterrada aquí. ¿Aquí? Sí. Vale. Curioso. La especie de caballo es el mismo que el nuestro. Eh, yo te... Podría decir que ser... Parece más serra de que otra cosa. Sí, pero digo que... Proviene de... De fuerza. Te sigo, chica. Eh, yo voy a seguir a Nala un rato. Que parece que me quiere decir algo. ¡Ah! Detrás tuyo. Vale. ¿Qué quieres? ¿Algo para comer? ¿Te imagino? ¿Quieres... ¿Alguna chuleta? No, no... No hace falta. Eh... Ya... Vale. Eh... Buenas. Me gustaría comprarle lo que sea. Unas chuletas, salchichas... Eh... Sean salchichas, mejor. Eh... Quédese con el cambio. Unas chuletas, salchichas, mejor. Y siento si... Por algún casual ha generado algún problema. Bueno. A lo mejor... No lo sabe, pero... Creo que se va a quedar un tiempo... La... La pobre por aquí. Si tiene algún problema... Algún... Eh... Hurto menor... Comuniquelo. No se preocupe. Y... Simplemente intentaremos cuidarla. ¿Vale? Ahí tiene el dinero. De verdad. Siento... Si... Por algún casual... Ya me ha comunicado un compañero que también... Eh... Ha... Cogido... Chuletones... Y los ha pagado un buen compañero... Que ahora ha pagado esto... Y no se preocupe. Vale. Exactamente. Por desgracia... A ver... Poco podemos hacer respecto a hurtos de animales. Gracias por comprenderlo, señor. Ala. Tienes que evitar... Estas situaciones. ¿Ves? Ya hemos hecho feliz a un perro. Joder, cómo corre. No sé. Si ese puma estaba domesticado... Mucho no va a poder hacer ahora. ¿Qué? Que el caballo parece ser que fue de un safe... Porque reconoce la placa. Ah. Pues... Me la quilla aquí y tal. Qué herra bonita. Yo le he comprado... Bueno, le he comprado. Nala se ha agenciado unas chalchichas... Y las he pagado. Qué bonita ser. Sí. La verdad es que... Oye. El cuerpo... Por casualidad... No... No tenemos ningún animal... Ni nada. ¿No? Fin. Fin. Es que cuando... Como que... Cuando te subes en ese capacho... Como que cuesta un poco moverse y hablar... Porque ser chiquitito es... Sí, sí. Me mata más sucio el pobre caballo... Y le estoy limpiando la espalda. A ver... Normal... Va a... Ya bueno, pero... Al menos está más bonito. Bueno, al menos... Nala... Hambre no va a pasar. Vale, 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 vale. Sí, ¿qué? Fin. Espero que hayas entendido en la indirecta. Oh. Vale, no aguanta bien el peso. No, para. Eh... Si quieres, puedo intentar comprobar qué edad tiene... Para ver si es joven, viejo. Bueno, como quieras. Sí, de hecho sería... Realmente hubiese sido... Lo más conveniente hacerlo al principio, ¿no? En plan... Para saber... Sí, pero si era de algún sheriff... ¿Quién no te dice que es abajito? No, a ver... Si era de algún sheriff... Tiene que tener edad, pero... A no ser que lo estaba creando. ¿Un sheriff ranchero? No es la primera vez que tienen dos caballos, por si acaso. A ver, eso sí, pero... O lo estaban entrenando para algún sheriff. Me encantan los perros. ¿Puix? convención de animales parece adulto pero literalmente tiene entre un año año y medio de edad ser apariencia joven pero al revés apariencia adulta pero ser joven ser potro quizás tampoco por eso no dejar subir encima porque le falta doma quizás estar en domación ¿se dice así en vuestro idioma? sí, le falta domación domación, le falta doma estar a lo mejor en proceso y por eso identificar tu placa ya, ya ¿qué hace Klaus ahí? le estaba viendo es como ¿qué hace ahí? ¿pero qué hace Klaus ahí? eh, intenta amarrarlo sí es que en teoría estaba amarrado no, Klaus 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 calma calma Klaus Klaus ¿cómo? Eh, pues eso Que no es Klaus Uy, uy, uy Con nada ni media, eh Que le he cogido cariño No es ser Klaus, pero es ser peligroso Lo voy a agarrar, ¿vale? Sí, 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 sí Sí, eso es lo que intento hacer yo Eso es lo que intento hacer yo Hasta que casi me deja frito En el suelo, ¿sabes? Vamos a ver Vamos a ver qué tal está tu compañero Ahora vuelvo a ver Oye Finn, por algún caso El caballo que se ha llevado vía No sería tuyo, ¿verdad? No ¿De quién coño es ese caballo entonces? No lo sé Nunca, yo no saqué a uno al mío En ningún momento Cuando vi a este caballo no iba a sacar a otro Yo Yo en teoría había sacado Klaus Pero no No, no más Vaya hostia, se ha pegado ¿Estás bien? Ya, estoy bien, estoy bien Es que ya saber me cuesta ver un poco Joder Estaba mirando y de repente te he visto Patinar por el suelo y digo Hostia Pues no sé Pues no sé a dónde se ha ido Klaus Pero bueno Eh, a ver, llámalo Aléjate un poquito Pero llámalo Hostia Ah, aquí está Ahí está Venga Klaus Ahora, quédate donde te digo, por favor Yo pido poco De verdad De hecho, mira Pa' ti Pa' ti Venga Que ya sé que no te gusta estar amarrado Pero hay veces que te toca hacerlo Es listo De hecho, todo es listo ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Eh, saber relajarte Pues se ha tumbado Ah, vale Sí, yo vengo que he dejado a Klaus ahí A ver cuánto dura A ver cuánto dura A ver cuánto dura Y cuando nos demos la vuelta De repente a lo mejor ya no está Pero Te voy a decir Es tarde A lo mejor Simplemente tenía sueño Uy, va Oye, pues afuera A ver Quizás estaría más cómodo Pues en zona de césped O mi raki mismo Sí Eso mismo estaba pensando yo A lo mejor Es que claro Como en Blackwater No hay Muchas zonas De gente para caballos ronotes Espérate Como era sonido Que hacéis vosotros Para llamar caballos De hecho Es así Lo habías hecho Ah, vale Pues Sherry Se ve que es Bueno Espérate Es que Ambos son Sherry Bueno, se me entiende Creo que Sí No, no te preocupes No te preocupes Por De acuerdo O sea Puedes distinguirlo Bien Camisa blanca Fin Yo me llamo Henry No se preocupe Llevamos todo el día juntos Pero nos habíamos presentado Es maravilloso eso La verdad Yo me sé tu nombre Yo me sé tu nombre Literalmente Porque lo he escuchado ¿Sabes? Varias veces ya Por cierto Mira tu caballo ¿Cómo? Pero Pero Por favor Klaus Klaus Yo te quiero mucho De verdad Eres posiblemente El mejor caballo Que he tenido en mi vida Eres la hostia Pero por favor Deja Deja de soltarte solo Mira que te lo he dicho Que se iba a soltar Pero Me esperaba que tardase Cinco minutos Al menos Y luego el mío Estará ahí Que bueno Si no El tuyo Parece una estatua Es que está nervioso Y no sé por qué ¿Sabes? Yo le voy a estar Viendo a ese renal Observando ahí A la distancia Puede ser No, no Pero ya va nervioso Todo el día Desde que me he despertado Mira que vino No No No